Ah, Saltari, ¿por qué eres tan malo y no me quieres dar de tus manzanas? Tú dijiste que ibas a compartir. No, es que me las quiero comer yo solito. Ah, qué malo eres. Tú dijiste que compartirías y, pues, ¿sabes qué? Yo tampoco te daré de mis naranjas, las que me traeré la profe, y tú no comerás. ¿Qué pasa? Escucho gritos, Saltari y Miau. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Miau? Profe Mary. ¿Qué? Saltari no quiere compartir las manzanas que va a traer mañana. ¿Es cierto, Saltari? Ay, profe Mary, es que me encantan las manzanas y me las quiero comer yo solo. Yo sé que te encantan las manzanas, Saltari, pero qué bonito es compartir. Mira qué triste está, Miau. Tus papás son muy generosos y siempre comparten también los papás de Miau. Saltari, le preguntaremos a los niños y niñas de Honduras y le decimos a Saltari que comparta, ¿verdad? Niños y niñas. Sí, Saltari, los niños y niñas de Honduras, que son nuestros amiguitos, te envían un mensaje. Dicen que compartas, que es muy bonito compartirlo. ¿Hagás, Saltari? Sí, está bien. Compartiré contigo, Miau, mis manzanas. ¡Ay, gracias, Saltari! ¡Qué linda gatita! Entonces, así como ustedes han aprendido lo importante que es compartir Saltari y Miau, también compartiremos algo con los niños y niñas de Honduras. Compartiremos desde acá un abrazo fuerte para que sepamos lo importante que es compartir. Sí, qué bien, qué bonito es compartir. Por haber aprendido este valor tan importante de compartir y por haber entendido que qué bonito es, nos invito a que vayamos y observemos un cuento. También invito a los niños y niñas. ¡Vamos! Un gusanito estaba sentado, escuchando atento a su mamá, que le decía, A la calle no salgas porque algo malo te puede pasar. Y si sales, hijito mío, tu mascarilla debes llevar. Escucha bien estas palabras y tu vida podrán salvar. Tus manitos, tus manitos, muy limpias deben estar. Lavadas con agua y jabón, los virus resbalarán. Y así, mi gusanito, enfermedades evitarás. Mamá gusano iba al mercado, pues las compras debía hacer. Llevaba puesta su mascarilla y también un bote de gel. A gusanito dejó encargado. Tus hermanitos debes cuidar. Si escuchas bien este consejo, larga vida Dios te dará. Mamá gusano en el mercado. Hacía las compras con precaución. Habían muchos sin mascarilla que preocupada y ese sentía. Mamá gusano hacía fila, pero distancia social no había. Parecía que muchos el virus ya no prevenían. Pero de pronto algo pasó. Era la voz del gusano mayor que con firmeza a todos habló. Queridos amigos, una pandemia vivimos hoy, por lo que requiero tu atención. Cuando salgas a la calle, obedece por favor. Las medidas de bioseguridad son para tu protección. Luego de escuchar bien a nuestro querido mentor, cada gusanito entendió, su mascarilla usó y distancia social guardó. Rápido, rápido, mamá compró. A casa regresó. Sus compras desinfectó y un buen baño se dio. Feliz de estar en casa con sus hijitos, mamá gusano se sintió. Por cuidar de sus hermanitos, a gusanito felicitó. Colorín colorado, este cuento ha terminado. ¿Le gustó el cuento? Sí, a mí también me gusta mucho. ¿Cómo creen que se llamaba el cuento? Así es, el cuento se llama gusanito. ¿Y de qué trata el cuento? Mamá gusano se va al mercado. ¿Y qué lleva mamá gusano? Cuando sale a la calle, lleva puesta su mascarilla y también lleva un bote de gel, porque si tocamos dinero o cosas que encontremos en la calle o en el mercado, tenemos que desinfectar nuestras manos con gel. Ahora, cuando mamá gusano regresó del mercado y llegó a casa, ¿qué hizo? Eso es. Mamá gusano desinfectó. Llave seguramente, su celular, hay que desinfectarlo. También las frutas y verduras que traía, las lavó con agua y jabón. Y luego entró y se dio un buen baño, porque es muy importante que nos cuidemos cuando salimos a la calle y cuando regresamos a casa. Antes de poder abrazar a nuestra familia, tenemos que desinfectar todo, lavar bien nuestras manos con agua y jabón y bañarnos.